La 1 y 14 minutos, les decía antes que ha venido mi amigo Guillermo Fuerte, Guillermo Buenas tardes Buenas tardes hermano, tiempo, tiempo ya sin venir Mucho, no puede pasar tanto tiempo Es verdad, es verdad, es verdad, hacía tiempo A usted el favor Bueno, esto se debe a lo que yo decía antes, el intercambio papa tal, ¿no? No, no, el papa, el papa fue a Cuba, tío, el tercer papa ya que va El tercer papa ya que va, o sea... Estuvo hasta en la casa de Fidel Sí, todos lo han visto, todos los papas que han visto al final se han entrevistado con Fidel Castro Y este fue a verlo a su casa, claro, porque ya este hombre ya tampoco puede estar saliendo a visitar a nadie O sea, fíjate tú, el papa la edad que tiene y mejor que vaya a ver al otro que está peor Pero sí fue y lo saludó Es que, vamos a ver, fíjate el detalle Y se dieron regalos y todo Sí, 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 el regalo que le hizo Raúl Castro a papá fue un poco de mal gusto, ¿no? Un Cristo así con unos remos en eso Hombre, no hables de eso porque los balceros se están muriendo y son con remos en eso Pero bueno, dicho lo cual, fíjate el detalle Es que los tres son jesuitas El papa Francisco es jesuita Sí Pero es que Fidel Castro y Raúl Castro estudiaron todo a su instituto y todo En escuelas jesuitas, o sea, ellos fueron formados por los jesuitas O sea, que tengo algo en común con Fidel Castro también yo Sí, querido Sí, sí Vamos a ver, Fidel Castro y Raúl Castro se graduaron en el colegio de la Salle En el instituto de la Salle en La Habana Que era de los jesuitas Y eran formados totalmente por los jesuitas De hecho, parece que la experiencia no les gustó Y una de las primeras No les gustó, pero no en el mal sentido Sino que dijo, o sea, cuando llegó al poder empezó a quitarse gente De posibles enemigos de delante De eso Y una de las primeras gente que expulsó a Fidel Castro de Cuba Fue a la orden de los jesuitas A la colesión penería Sí, sí, incluso antiguos profesores de él Fueron a verlo Claro, estamos hablando de 1959 Se había graduado hacía unos años ¿Sabes? No es como ahora, que han pasado 50, ¿no? A Fidelito Fidelito Fidelito, hombre, está hecho un hombre Mira que has crecido Que esto es lo otro Dijo que me han dicho que sí, sí, ustedes, fuera Y los echó Eso está documentado Después he hecho a otras órdenes Todos ellos son jesuitas, tío Qué curioso Qué curioso Qué curioso No, hombre, este Papa ha sido muy bueno para Cuba La visita ha sido Mi madre me decía el otro día por email Que ha sido arrollador En la presencia de este Papa Incomparable con respecto a los dos anteriores Que fueron importantes Este Papa tiene algo Sí Bueno, vienen ustedes ¿Van a hablar de Cuba? No Ya hemos hablado de todo lo que tenemos que hablar de Cuba Luego ya, con micrófonos cerrados Seguiremos hablando de Cuba Y de los plátanos fritos Y esas cosas O hace unos cuentos Pero ahora Vamos a hablar de Lo que ha traído hasta aquí a Guillermo Fuertes Que además viene acompañado de Víctor Suárez Víctor, buenas tardes Buenas tardes Y bienvenido Muchas gracias ¿Qué tal con Guillermo? Ahora que no nos escucha bien, ¿no? Muy bien, muy bien Buena gente Muy buena gente Muy buena gente ¿Hace unos plátanos fritos? Eso no lo he probado Faltan los tostones Estos tostones, estos tostones Que te lo hagan, que te lo hagan Inolvidable Bueno, con Guillermo y con Víctor Vamos a hablar de un evento Que se va a celebrar en Almería Pues desde pasado mañana Y hasta el próximo domingo El hackatón ¿Qué es el hackatón, Víctor? Vale Este vocablo O este palabra Como has dicho antes Un hackatón Es un evento Donde, digamos Se reúne gente de tecnología Gente que quiere hacer tecnología Durante un tiempo Ininterrumpido Por eso El hackatón Maratón Hack de los hackers O sea que os reunís desde el día 1 Hasta el día 4 No No hay horarios Sí, sí, sí La reunión, digamos Interrumpida desde el día 3 Que es el sábado Hasta el domingo Vale Es que hemos decidido Dar charlas, conferencias Talleres Ampliar el programa Ampliar el programa Con talleres y conferencias Pero digamos Lo que interrumpido Es del sábado al domingo Del sábado al domingo Hasta que uno quiera Efectivamente Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Es un maratón de hacker Hackatón Efectivamente Hacker suena chungo No No, no, no Se le ha dado ahora La acepción chunga Pero los hackers Son programadores Desinteresados Toda la gente que ha hecho Linux Que ha hecho todas estas cosas Ah, que no soy mala gente No, no, no No soy mala gente ¿Dónde se va a celebrar El hackatón? Bien El hackatón Lo que es La sesión interrumpida En la escuela de arte Ah O sea, el día 3 y 4 En la escuela de arte Pero las charlas Las conferencias, por ejemplo En el edificio De la Plaza Barcelona De Cajamar Sí Y el taller Que se va a realizar Va a ser En la Universidad de Almería En el horario 4 O sea, repartido El hackatón Que va a ser sobre Blue Mix Una cosa de IBM Es que este hackatón Para la gente que Bueno, son unos cuantos hackers Hay 50 personas Ya inscritas De Almería Y las entradas se agotan Así que Más mal que corran Y dos Está patrocinado por IBM Toma ya Es que esta gente Está patrocinado Víctor Forma parte de un colectivo Que se llama Hack Lab Almería Son unos hackers Y gente que le gusta la tecnología Que se reúne Hacen talleres Hacen cosas Y esta gente Fueron el año No, este año No, no este año En abril De este año A un hackatón En Suecia En Suecia Se enteraron por internet Y se fueron Mucho Pero lo mejor es que fuimos Y lo ganamos Claro Lo ganamos Vamos, vamos, vamos Porque esto se gana Esto se gana, claro ¿Quién gana? ¿Quién gana? Es que mejor proyecto haga Ah, vale, vale, vale Dan unos premios En realidad no hay un primero, segundo Bueno, sí Aquí en este sí En este sí Allí había premios Y ellos ganaron el premio A la cosa más innovadora ¿Y fue qué? Cogimos y le añadimos Porque esto viene todo Que nos lo hemos comentado De que este hackatón está orientado Al internet de las cosas Tú dirás ¿Qué es eso del internet de las cosas? Uy, me estáis dejando pillado Eso es un concepto nuevo Que ahora mismo la empresa grande Por ejemplo, IDM Está invirtiendo Que es esto del Lumix Una tecnología para usar el internet de las cosas Y la otra cosa es Coger objetos cotidianos de hoy en día Por ejemplo, este mando A distancia de la que me dicen No, no Tu lavadora No, no Mi secadora que se rompió ayer Tu sacadora que se rompió ayer Ponerle internet Y que te avise cuando termina por WhatsApp Por ejemplo Claro ¿Eso cómo va a ser? El horno Eso es posible Tú pones el horno Y cuando el horno termina O la lavadora termina Te manda un WhatsApp Oye, que ya está allá Pero no, eso tú ¿Yo puedo hablar con mi secadora por WhatsApp? Pero no, eso Tú sales aquí Estoy a punto de echar otro estudio Estoy loco Invierno Tú sales de aquí Y tú mandas un WhatsApp A tu calefacción Le dicen Mira, pam, pam Que ya voy para allá Y ella ya va calentándote la casa A lo que tú le has dicho Cuando llegue este En su punto ¿Cómo va a ser eso? El internet de las cosas Las cosas con internet Cosas con internet No hay más Película Parece de película Efectivamente Pero no Eso viene Apréndetelo de memoria IOT Internet of Things Me quedó bien dicho O IOT Apréndetelo Viene ya Viene ya Viene ya O sea Los tipos que de verdad Saben de la cosa Están invirtiendo mucho dinero en eso Eso ahorita ya Ahorita la lavadora Va a venir con internet El refrigerador La calefacción El retrete Todo ¿Cómo retrete? Sí, sí, sí Que hay retrete inteligente Con internet Claro ¿Para qué? No lo voy a decir Pero hay un váter Con internet Sí O sea, yo le puedo mandar También un whatsapp A mi váter Eso ya no lo sé Hombre, puede que incluso Sea bueno Puede que analice Y te diga Si a bote pronto Si estás bien De cuerpo O no Sí, sí Es un seguidor Vas a ver Tú nos entregas una muestra Sí Yo creo que nos estamos Perdiendo un poco Sí, nos estamos No, no Pero es bastante interesante Tú no llevas una muestra Y te la analizas en el laboratorio Y te dicen Alfredito Sí, cuidado con esto Pues lo mismo, tío Pero ya no Estamos hablando de váter En realidad Puedes tú llevar Un chip puesto en eso Que te va diciendo Cómo está Cómo es Ay, señor Bueno Tu coche Tu coche ¿Qué le pasa a mi coche? Va a tener más cosas De las que tiene ahora Y se va a comunicar contigo Obviamente Esto me da miedo, Ramón Esto ya Internet de las cosas Entonces Este hackathon Está basada De las cosas En el Internet de las cosas Y el que ellos ganaron En Suecia también Exactamente Entonces cuando IBM que estaba allá en Suecia Los vio a ellos Dijo Eh, quiero a ustedes Conta conmigo Claro Y les ha patrocinado Con Cajamar también Se ha sumado Y otra empresa más Y otras empresas más Como Aura Tecnológica Desde aquí de Almería Qué barbaridad Me habéis dejado así como en shock Sí, sí, sí Va a ser un Mandame un WhatsApp ¿Qué reacción? Pero hay una cosa importante Y es la cosa social Este hackathon va a tener además Con respecto a Es mejor que el de Suecia En mi opinión Porque va a tener una componente social Todos los Todos los Proyectos que se van a realizar Van a estar englobados En algo social Queremos cambiar el mundo El lema del hackathon es el siguiente 28 horas Desarrollando proyectos Para cambiar el mundo ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos Van a ser Temática social Discapacidad Salud Empleo Educación Todos los proyectos Tienen que estar En esa temática Para cambiar el mundo Como tiene que ser Van 50 inscripciones Van 50 y su mando Y todavía se puede apuntar la gente Sí ¿Qué tiene que tener esa gente Para apuntarse? Solo una idea Y ganas de aprender Sí, es que además Vamos a quitarles el miedo Se pueden apuntar incluso Gente de diseño De arte De lo que sea Porque los equipos Van a estar formados Por cuatro perfiles De gente Que pueden aportar Efectivamente ¿Los perfiles cuáles son? Pues son Primero El propio programador El desarrollador Tiene que haber alguien Que sepa programar El friki tiene que estar ahí Vale El maquetador Que es el que va a hacer La parte de diseño El contenido Que es el que da la idea Porque es muy importante No solamente el saber programar Es tener la idea Saber desarrollar esa idea Y escribirla Efectivamente Alguien que sepa usar Word Puede estar ahí Efectivamente Ah, bien Y por último Que es una novedad De este año Porque esta es la segunda edición Que ya hubo otro El año pasado Este es El maker Que es el que sabe Cacharrear Porque ya que hemos añadido El tema de las cosas El maker El hacedor El hacedor El manitas El manitas El manitas Porque tiene que O sea Pero no eso Mira Es que la inscripción Vale 15 euros Nada más Nada más Mi amigo Y aquí viene lo que incluye Escucha lo que incluye Es que La gente dice Bueno, 15 euros Mi amigo Eso que vale Dos cañas Sí Te lo gastas en dos cañas Por 15 euros Nada más que llegar Por participar Te regalan Camisetas Chaspa Que si también IBM Por usar su tecnología Te da un mini ordenador Que cabe en la palma de la mano Para que trabajes Todo el material Para que trabajes Y por supuesto Toda la comida Para que tú Estés allí Trabajando Hay un kit de bienvenida Que es Una Raspberry Pi Que es un mini ordenador Pequeñito Que vale ya Eso solo 30 euros Por internet Sí O sea bueno Te lo regalan Te dan una tarjeta Arduino Uno Te dan una pila de sensores Una pila de cosas Para que tú trabajes Además de que tienes que llevar Tu ordenador Y todo lo que es Pero además te lleva De comida Cena Todo Y te dan todo eso Para que tú trabajes Tú solamente te sientas Y a trabajar ¿Dónde nos podemos apuntar? En la página web Elhackatón.com Suena a sonar Suena así como a reggaetón Y las entradas Se pueden encontrar también En tiquetea Tiquetea Efectivamente Tiquetea.com Sí Si ya puedes buscar Elhackatón Y aparece Qué bien Y también en la página web De hacklabalmería .net .net Hacklab Con cc ¿Sabes mucho de esto ¿No? Sí chicos Yo soy físico Alfredo Casas Siempre he sido periodista Aquí Físico Físico una cosa Y otra cosa Es el tío que se le ocurre Ponerle al bate al internet Es muy diferente Eso ya es un ingeniero Pero bueno Pero para llegar a esa idea Hombre También También Bueno Seguiremos hablando Porque os llamaré Durante el Si no durante el maratón Porque cae un fin de semana Pero sí Los días previos En esas jornadas Para recordarlo Víctor Suárez Muchas gracias Gracias a vosotros Están a tiempo De apuntarse A Zacatón 2015 Guillermo Muchas gracias De nada hermano Para lo que necesites siempre Me ha gustado que vengas Te voy a traer a Alicia un día Por favor Sí Mi becaria Nos vamos a Publicidad a la vuelta Hablamos de estética Hasta ahora Cúrbamos de estética Quiero bailar a Saza Cúrbamos de estética Cúrbamos de estética Y Chau